Mi país ya necesita el poder de la gente Y este país es un país pequeño Hecho que tú toses en Pedernales Y se oyen igual en Dajabón y en Samaná Tú toses y te arropas la república Porque el país entero tú realmente Es una sola dirección escuchando El tema de una postura política Que piensa lanzar el grupo de los acuerdos Llamado rescate Recatar el país de lo que es el problema De lo que ellos consideran el desconcierto Donde hemos llegado a sacar el país el rescate Vamos a recatarlo Ese grupo ayer Viendo que el grupo se le estaban disolviendo Se le estaban Se le estaba realmente desarmando Desarticulando la estructura política Que tienen todos La gente saliendo del juidero de ese partido Porque con la percepción global Que se venden a nivel de las encuestas Los ruidos lo ponen a correr Pero lo que tú no sabes es una cosa Que después de ese murmullo de ayer Donde lo que se acordó ya ayer Era lo que iba a ser una sorpresa No se pudo hacer sorpresa Porque el país se enteró primero que ellos De que hoy iban a relanzar El grupo rescate El grupo de la alianza opositora Que encabeza Lo que le llaman los grandes Los tres grandecitos PLD Fuerza del Pueblo y PRD Son los tres partidos Los demás son rellenos Peñaguaba y Comparte Eso es relleno Pecudé y demás hierbas Realmente Hay personas Hoy me dijeron Oye, ¿qué país tan raro este? Que de esa gente que se estaban yendo De León y Pequeño Algunos de que dieron para atrás hoy Que quieren volver para León y otra vez ¿Por qué? No cobran a tiempo No, eso no es que no cobran a tiempo Hay otra cosa Lo que ha pasado es que Pequeño Parece ser que han surgido Otras encuestas Que le han hecho contrapeso A las encuestas que manejaban Favorablemente a la candidatura Del candidato oficial del gobierno Luis Abinader Con el tema de cómo le fue En las municipales Le daban la pauta A seguir rumbo a mayo Eso era lo que decía León en la campaña Ahora dice que una cosa Era un municipal Y otra era nacional Pero todo ha pasado Que hay un grupo muy fuerte Empresarial americano A mí eso no me importa mucho Pero Hay que decir que un grupo Empresarial americano Parece que no se siente incómodo Con la gestión Y Se han propuesto Llevar a Luis A su PRM A una segunda vuelta ¿Lo hagas esto, Pequeño? ¿Cuál es lo que decir? Son cuatro apellidos fuertes De los que han mandado Por ciento de años A este país Los que nunca han perdido Vamos a ver cómo le va Ahora en este desafío A ver cómo le va En este desafío Porque Ahí se está hablando Pequeño En un lenguaje Como Como si fuera Mira, mano a mano Si compran cédula Por una Compramos dos ¿Y de dónde sale Todo ese dinero? Dice Maquiavelo ¿No, Maquiavelo ¿Qué dice eso? Sí, sí Maquiavelo Maquiavelo En su obra maestra En política El príncipe Maquiavelo El príncipe Es la obra maestra De este clásico Pensador europeo De la década Del siglo pasado Realmente Maquiavelo dice Que para desafiar Al poder Hay que saber Con qué tú cuentas Hay que saber Con qué tú cuentas Porque Definitivamente Parece ser Que los que hacen El desafío Saben con lo que cuentan Si están preparados Para perder Para el pleto Parece que sí Parece que ellos Saben con lo que cuentan Según Maquiavelo Porque La suerte Está echada La reunión De Danilo y Leonel Se veía como algo Tan difícil Como coger Para el planeta Marte Lo veía así ¿Verdad? Y el pueblo Lo veía muy difícil Porque Danilo es un hombre De unos sentimientos Retorcidos Leonel está armado Tú sabes que El está armado Es el político frío Que hace superversidad Y no le inmuta nada Ni lo bueno Ni lo malo Oye como esto El está armado Es el político frío Desarmado Que no tiene sentimientos Ni para cosas buenas Ni para cosas malas Ni ama Ni quiere Ni aburrece a nadie Tú puedes ser Mi novia hoy Mañana no haré nada Y sigue a la fiesta Y cual Hay un resentimiento El político Taimado Y frío Tiende a ser Inclusive Pequeño Más exitoso Que el político Resentido Por ejemplo Balaguer Es un político Taimado Frío Y calculador Salvador Le hizo muchísima maldad Y a él Desde el poder Muchísima maldad Le impidió Volar en helicóptero Cosas innecesarias Que lo da Te llevan La arrogancia Del poder De estos muchachos De Salvador Que se creían Los héroes Los dueños Llegan los salvadores Del mundo Ellos se creían así Y verlo en jaula Preso Es que uno ve Báin Que a cualquiera Se le abre el pecho ¿Por qué? Ver un hombre De De la oligarquía Del país No porque él era Un oligarca Sino porque lo asumieron Como abogado De la clase dominante Un abogado Un brazo legal De la clase dominante De este país Eran Vincho Castillo Jorge Blanco Socio de 30 años Ahí en la avenida Winton Chuch Había un edificio Que le decían Porque en la Chuch Lo que había Eran hierbas ¿Tú te acuerdas? Eran fincas Y ahí ordenaban vacas Pero eso en los 80 todavía ¿Ese edificio El edificio Lama? Lama Tú lo conoces Ese está cerca La mujer rica Está por ahí Cuando tú vienes De la 27 Hacia la Kennedy De la mano derecha Y ese edificio Creo que lo que tiene Como tres plantas Es cuadradito Y pequeño Es de los viejos Ah pues tú lo conoces bien Yo lo conocí muy bien Porque ahí Cuando tú Ella abandonó A Zabado Que era presidente De la Cámara De Diputados Le traicionó A Zabado Y negoció Con Balaguer Y soltó A Zabado Todos cayeron Presos Menuel Ahí le di a la aduana Ahí no lo nombraban Pero hay gente Que prestan su nombre Con un nombre prestado Tú la puedes tener Hubo un prestanumbre Ahí que se la manejó Por 10 años Y le fue muy bien No me hagas hablar Yo iba a decir Una caña Pero Mira Los otros presos Y yo aduanero Así es muy bueno Pero nada Eso es de la política Es un juego político Así unos pierden Y otros ganan ¿A qué vino eso? Porque Zabado Le negó la candidatura A senador Porque la quería Para su mujer La quería Para su esposa Y ellos mismos La pusieron a perder Pero En definitiva Le hicieron Mucha maldad A la guerra En ese edificio Operaban Tres abogados En sociedad Eran socios Bicho Castillo Salvador Reblanco Y Ramón Antonio Vera Negro Vera Ese equipo De abogados Funcionaba Ahí Hay un hombre Que en materia De lo que es moral Lo que es Realmente Honorabilidad Negro Vera Hay que hacerle salud Yo se lo hago Por aquí Porque Los hombres En su paso Por la vida Dejan legados Dejan huellas Dejan acciones Que lo engrandece Que engrandece A Negro Vera Que es un hombre Tan honorable Que cuando Salvador Ganó la presidencia Pequeña Le dijo A Jorge Blanco Y a Vincho Yo me voy De esta oficina Porque yo No soy parte Del PRD Y no puedo Participar En los beneficios De ese gobierno Cuando él A Salvador Le manda Un contrato Para que Le sirva De asesoría Legal Era como Unos beneficios Muy cómodos Del estado Acomodarlo Su socio Y amigo Y él Le mandó Una carta Renunciando Al beneficio Que le estaba Dando Pequeña Le mandó Una carta A Salvador Renunciándole Teniendo Mira La oreola Del gobierno De mano limpia Te acuerdas La oreola De ese impoluto Moralista Procurador De la justicia Del gobierno De Camaño Fue Salvador El procurador General Del gobierno De Camaño Fue Salvador El blanco Oye Que gabinete Se gastaba Camaño Quien era El canciller Lean 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 Aston Usted no lee Es el actor Es que eso Lo borran El canciller De Camaño Era Era Jotin Curi Tremendo abogado Un rector De la OAS Que es lo mejor Que pasó Por ahí Como rector Y ya Esas cosas Se olvidaron Pero para mí Jotin Curi Pequeño Yo lo Yo lo admiraba Porque yo lo vi Una vez a él Que había Una marcha De la lucha Por el medio Millón De la federación De estudiantes Dominicanos Tengo aquí El Bronx De Nueva York Un momentito Mi amigo Del Bronx Creo que es De Nueva York No, no Jotin Curi Lo vi yo Con estos ojos Caminando Pequeño En la marcha Con los estudiantes Rumbo a la Operación Nacional Siendo rector De la OAS Y cuando Comenzan A tirar Bombas Lacrimógenas Yo vi a él Lo vi con piedra En la mano Tirándolo A los policías Rector De la OAS El mejor rector Que ha pasado Por ahí En los 500 años De vida Republicana Hay dos Dos grandes Jotin Curi Y tu amigo Iván Gruyón Fue un gran rector Y la peor Ha sido La única mujer Que ha pasado Como rector En 500 años En 538 años Ha pasado Una rectora Por ahí Hembra Una mujer Oye En cinco siglos Y enterró La universidad Ella y su marido Ahí murió Ya no hay proteta Ya fue Una cloaca Ya eso no es Es una universidad Es una posible De negociante Pseudo intelectual Ya eso no sirve Para nada Entonces Buenas tardes Mi hermano Talibán Cuéntamelo Sí Talibán A propósito De policía Hermano ¿Qué es lo que Vaya a hacer Con la victoria Hermano Mi hijo Cállate con eso Si cancelan La coronela Que estaba ahí Óyeme La coronela Que llevaba Buenas intenciones La mandaron Para su casa Duró menos En el puesto Que una cucaracha Un gallinero Creo que no llegó Ni a 15 días Entonces Si no pudo Si esa coronela Llevaba Buenas intenciones Y el laboratorio Negro De la cárcel La victoria Se la lambió Del puesto ¿Qué voy a hablar De eso? Ahí no hay Tiempo que perder ¿Bien? No hay tiempo Que perder No vale la pena No vale la pena Hecho Hecho consumado Mandaron otro Pero ya Eso indica Que Que la La gestión policial En las cárceles Está por encima De la procuraduría Y de todo el mundo Bemiria No pudo con eso Tampoco Los directores De prisiones Cohabitan Con esos negocios Cohabitan La mayoría Ahí nadie Ha hecho nada Ni van a hacer nada No van a hacer nada Porque para eso Hay que limpiar La policía De arriba a abajo Y hay que hacer Sacar la policía De la cárcel Y poner el ejército A cuidar eso ¿Qué tú crees? Porque eso No es de tal De que como está El presidente Haciendo reunioncitas De que De vaina Vaya como con De que con Pseudo reforma Y pendejadeza No hombre No Eso no Eso Pero no tiene Que tener cinco sentidos En cuatro años No ha habido resultado La criminalidad Se acrecienta La corrupción El desorden El maltrato A la población Porque no hay Una policía En la vida Nunca que haya Maltratado Mal pueblo Que esta Porque es que Está visible Tú lo ves En la calle Tú lo estás Mirando No hagamos Los pendejos Entonces Esa llamada Tenía El plan De sacarnos Del tema Pero seguimos En el tema No lo aprenden Yo no pierdo La secuencia Y la coherencia De los temas Porque Decía que Justin Curie Fue el mejor rector Que tuvo la universidad Y fue el canciller De Camaño El canciller De un gobierno En Alba Con su despacho Ahí en el condo En el edificio Copelo Ahí hubo uno Que tiene un empleito En el gobierno Tu amigo Blanco Fernández Seguro va a llamar Ahorita Blanco Fernández Era creo que Vice ministro Vice ministro De interior Y policía ¿Qué te parece? ¿Quién era Secretario De la presidencia? Héctor Ariti Pequeño Héctor Ariti Claro Claro Ese fue el gobierno Que relevó A Morir Ureña Bueno pues Seguimos señores Con el tema Entonces yo decía Que El tema Que teníamos Político ¿Verdad? Yo decía Que Realmente Ese tema Político Hay grupos ¿Verdad? Que han Han salido Un poco tarde Porque Lo que no pudo Hacer Un empresario Con esa Con esa Con esa Con esa Con esa Con esa Alianza Y ese grupo Lo que no pudieron Ellos Como políticos Como dos Ex-presidentes No tuvieron capacidad Para sentarse En una mesa Sin embargo Cuatro Llamaditas Telefónicas Lo juntó A los cuatro Un poderoso Empresario Del país Muy fuerte Llamó A uno Si señor Recibo Sus órdenes Llamó Al otro Recibo Sus órdenes Llamó Al otro Recibo Sus órdenes Llamó Al otro La reunión Está pautada Para las cuatro Y media De la tarde En el hotel Embajador Participará Danilo Medina Leonel Fernández Miguel Vargas Y Abel Martínez Ayer se hablaba De que posiblemente De ahí De ese encuentro Renunciarían Dos candidatos Y todos Cerrarían Pila Con Leonel Fernández Esa era una propuesta De un miembro Del comité político Del PLD Pero parece Que el candidato Del PLD No Vamos aliados Vamos a hacer Lo que haya que hacer Vamos a hacer Lo que sea Pero cada quien En su sitio Eso es lo que Yo Me he enterado ¿Verdad? De que Va a ser así Porque El problema Es que Ese poderoso Empresario Parece que no sabe Que el presupuesto De él Que es muy grande Por cierto Puede competir Con cualquier gobierno Así como te lo digo Es grande Pero con la tasa De rechazo Que tiene Leonel Fernández Ni siquiera El presupuesto Del Medio Oriente Logran subirle Uno o dos puntos Es difícil Porque Es un candidato Que arrastra Una serie De desastres Colateralmente Todos esos Desordenes Políticos De esos 12 años De ese candidato Son los culpables De la degradación Moral De la invasión Haitiana De la entrega De las minas de oro De vender las empresas De venderlo todo Aquí lo que quedó Fue retazo Por ejemplo ¿Quién entrega Los aeropuertos? Primeramente Hipólito Mejía Es el que inicia Ese contrato Porque por eso Estuve ahí A Hipólito Su jefe de campaña En un edificio De los Azur Y ahí estaba Donde estaba Clave digital Que eso No me hagas Porque tú eres amigo De Hipólito Pero no me hagas Pero Le fue bien Claro Porque Ellos hacen El contrato Don Luis Le agarra Una colita Reampliando Pero cuando Se vaya A desollar La vaca El verdadero Entregador De esa vaina Está ahí Está en los libros ¿Quién lo entregó? Recursos Riqueza Del país ¿Quién entregó Esos muelles? Como el de Boca Chica Eso es un crimen Entonces Esos empresarios No calculan eso No calculan Pero Parece ser Que Muchos empresarios Se beneficiaron De ese desorden Como los que Se beneficiaron Del muelle San Susi De la marina De guerra Que los mandan A la marina Para un batey Del CEA En Boca Chica Ni siquiera Lo llevan A la playa De Andrés A un batey Ni río Ay ¿Para qué Se ve la marina No hay ni un río La marina La marina Es el agua Y la fuerza aérea Es el aire Y el ejército Es la tierra Ejército Mar y tierra La marina Es del agua Pero entonces El famoso Balbú Lleva a la marina A Boca Chica A un sitio Que ni río Ay Es una cañada Esa de agua negra Y los marinos Dijeron Que iban a renunciar A los 7 mil miembros Porque el sueldo De aquí a Boca Chica No le da para los pasajes Todo lo dijo Un pasaje Cuesta 300 pesos Y Benito lo dijo Y el sueldo Son Eran 9 cuando eso Entonces Todas esas cosas Están ahí Están ahí Y hay que verla Ahí no hay un acto De heroísmo El candidato Que yo veía Que pudo haber tenido Un poquito más De eso Que Por lo menos Le dio vida Al PLD Cuando el PLD Estaba En caja Ya en el ataúd Para el entierro Con toda su cúpula Presa Se la jugó A ver Martínez Con una primaria Y movió Oye Y levantó el ánimo Del partido Luego tuviste que Esa primaria Lo movió Por euro Y tú veías A la gente Y él Margarita Que iba a ganar Y la mandó Para la chuta Estuvo para el último lugar No, no, no Le sacó un 70 A Danilo Porque fue a Danilo Que derrotó A la gente Lo que pasa es que Danilo Es un oportunista Que se montó en la patana De no Soltó a Margarita Son enemigos De Margarita La soltó O se le montó O se le montó En la patana A otro Para apuñalearlo Por la espalda Pero yo no me meto En eso Son cosas internas Porque Danilo Con su mediocridad Tiene el derecho De aspirar En el 28 Otra vez Que lo rehabiliten No va a ganar Pero que haga Lo que él crea Que Deja que hagan Sus bailas Pero en definitiva Ahí ellos se juegan Porque es que un partido De eso Maneja En cuatro años Alrededor de dos mil millones De pesos Que le da el estado Del presupuesto Hay dos elecciones En cada elección Le sale un botín Y yo digo Si Si esta tarde Digo yo No me hago mi pregunta Si renuncian esta tarde Por el candidato Del PLD Y del PRD Que van a recibir Que le toca 500 millones A cada de esos partidos ¿Cómo justifica Entonces Danilo Esos 500 millones Si su candidato No fue a elección? Tiene que devolverlo ¿Cómo Miguel Vanga Va a justificar Esos 500 millones Si él se va a retirar Para darle paso a Leonardo? Tiene que devolver dinero Moralmente Lo tiene que devolver Porque a usted Se lo dieron Para que Haga su campaña Y justifique En caravana Publicidad En vallas Pago logística Combustible Alimento La que se yo Y hace una vaina Un macro presupuesto global Y ahí están Los 500 millones Haciendo Abuntando vainas Y jodiendo Lo que se hace aquí Ellos le ponen 500 Y yo le busco la manera Los números se arreglan Entonces Eso es pendeja Ahora Ahora lo que yo digo Es Que a ellos Le tocaría Un trance Que le tocó Al Miuca Cuando Vitude Álvaro ¿Dónde está Vitude Álvaro? Pero Dios mío Hay cosas que desaparecen En el plazo Y la gente Nadie se acuerda De eso No hay un dominicano Que se acuerde Vitude Álvaro Me pasó por la cabeza Ella No porque la recuerda Sino porque Voy a decir algo Que se parece A lo que puede haber Si se renuncian A esos dos candidatos Que ella En las elecciones Creo que del Del 12 Ellos se retiraron Y ya se habían Estuchado 5 millones De la Junta Ay papá Y surgió un cuestionamiento En el país Y los cuartos De la campaña Que dio la Junta Vamos a darle Crédito a ellos De que devolví En la mitad Hizo lo correcto Y si una vez Le dieron un partido A un amigo tuyo Albacho Y él no hizo campaña Que en paz descanse Fue un héroe Pero Lo que te quiero decir Que si el dinero De la Junta Se auditara Esos partiditos La mayoría Van todos Van en fila Para la victoria Vayan a ver Se quemó La vaina esa Van a buscar Una calpa Ellos mismos Van y se entran Si eso Lo auditan Esos partiditos Con seriedad Van todos Ellos se ponen En fila Ellos van en fila Pues son 38 Vamos Y tocarle un fuerte Camino Camino Rifero Tecato Vainas Violadoras niñas Todas esas vainas Hay muchísimos diputados Que han caído presos Por vainas de acoso Muchachita Vainas de droga Vainas de esto Entonces yo lo pongo Rifero Con rifa de aguante Y vainas ilegales Que ellos le digan No que le digan No que le digan Pero los sectos Están ahí Porque es que Lo han sometido Ven acá Pero hay uno Que lo acusan De coger playa Por ahí Por la punta Rusia De uno de Santiago Tú lo sabes Playa Playa entera Con tu tierra Es que estamos viviendo Como los indios El único que cree Que tu país Eres tú Entonces yo creo Ahora entonces Ellos podrían decir Lo que pasa Es que lo gastamos Los 1500 de Leonel Porque el candidato Era el único Y nuestro partido Lo gastó en él Y la junta Lo mencionó Pero que eso Eso no fue a él Que su partido Tiene que responder Digo Es lo que yo pienso ¿Qué tú crees? Tiene algo de lógica La gente va a hablar Aquí habla Que me rebata Quiquiera Ellos mismos Buenas tardes Dímelo Dime No No Porque si se retira A ver Ya el debate No tiene sentido Porque si tú No eres candidato ¿Qué vas a debatir? Ah Pues yo esto Te digo Como que era esta tarde No, no Esta tarde De un encuentro Que hay en el hotel Embajador De los hermanos Que se han reconciliado Por dos llamadas Que le hizo un empresario Una cada uno Danilo Medina Y Leonel Una llamada De un empresario A cada uno de ellos Propició un abrazo Y apretón de mano Usted lo va a ver Ahorita en televisión Faltan una Una hora y media Son las tres No, tranquilo Tranquilito Buenas tardes Buenas, buenas Baja el televisor La voy a cortar Aquí está Boca chica ¿Cómo está mi hermano? Cuénteme Boca chica Boca chica Bien ¿Cómo está Boca chica Hermano? Cuénteme Mira Lleno de basura Lleno de basura Te mandé el video Casi hace 10 minutos Para que tú lo veas Te mandé ese video Talibán A mi favor Pásame eso A ver si esta semana santa La pasamos limpia Sí, sí Hay que limpiar Boca chica Vamos El cítrico Ya se resistió Ya dejarle A ver si se enferma Porque no gusta Por él Ay, pero Pero Mira, Talibán Yo quiero que tú mande Una cámara Para que tú te des cuenta Esto está lleno Llegué de sitio A la que yo te mandé Tienen más de tres semanas Que no la botan Tú sabes cómo se contrapesa La alianza, pequeño Si el presidente De Abinader Tuviera funcionarios Que le doliera Su partido Y el país Y su gobierno Hay más una comisión Como hicieron Cuando Manuel Jiménez Llenó de basura Las minas Mandaban en el cabrera Con 100 camiones De obra pública De todos los sitios Que había camiones Y en dos días Limpian eso Ahí en los minas Pues eso se puede hacer En Boca chica En la zona turística Ahora en Semana Santa ¿Cómo va a estar llena de basura? A Boca chica Van dos millones de personas Ahora esta semana Tú crees que va Más Lo único malo Que va a medio millón De hacianos Se pone negra El agua Eso de que se mueve Una mancha negra Dígame Que tú digas algo Que tú digas algo talibán Que tú digas algo Por ahí A veces A veces En Semana Santa Cogemos limpia Aquí Pase ese video Para que la gente Vea que no está Hablando mentiras Ustedes van a tener Aquí tengo a Castañuela Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Castañuela Dígame Buenas tardes Buenas tardes Talibán Un placer Castañuela Montecristo Le mando a todo el mundo Saludos Muy bien Castañuela Pueblo nuestro Montecristo Buenas tardes Buenas tardes José Gómez Santo Domingo Norte Talibán Adelante Adelante La unidad Que se fraga Para esta tarde Eso es un fracaso total Ya que Ya que son Tres candidatos Explotados Los tres Que van a discutir Esta tarde Sobre la unidad Porque están todos Acreditados Número dos Mira A mí me dijeron A mí me dijeron Que hay un baúl De dinero Para los candidatos Que se fueron Que le iban a dar mil Que ellos le dan cinco Que regresen Para que regrese Hay un grupo De San Cristóbal Que se devolvió Hoy Se habían ido Y volvieron Dígame 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 En el programa Que más se escucha Y es Que en En Punta Cana Había una oficina Que la estaba organizando La ONU Y esa oficina Era Un campo De refugiados Para el Tiano De que la iban a abrir Hoy Pero no lograron Sus éxitos Porque Luis Abinadez Ha mantenido Que es negativo Esos campos de refugiados Es decir Que por su programa Estoy pasando Esa noticia Ya que hoy Dígame La iban a inaugurar Y la oficina Está ahí Pero no inauguraron Nada Era un campo Era un campo de refugiados Ramoncito Ramoncito Que siempre te llama Que te digamos Siempre aquí Los personales Que siempre Tú tienes aquí Una habitación Como no Toda la casa Tú puedes ver aquí ¿Cómo no? Tú sabes Bienvenido aquí Tú sabes que Yo tengo Yo tengo un amigo allá Que cuando voy a Montecristo Y me guarda una habitación En el hotel Montechico El hotel está abierto ¿Verdad? El Montechico Pero no me dijeron Un secreto Y es que esa era La habitación Que usaba Trujillo Cuando iba a Montecristo Y yo iba a dormir A la cama Que Trujillo dormía Que está ahí En el hotel Ahí dormía Marco Antonio Muñiz Cuando venía A la actividad De Monte Carlo Todos los años Al aniversario Esa empresa La vendió Leónel Fernández Reina Porque creía Que era de él Sin ser De ahí la vendió Y puso Diembi Empleado Que había En la catabacalera Ella se mueve Pero No yo no puedo dormir Porque entonces Mira Trujillo era débil Por la caoba El armario Es de caoba ¿Verdad? El comedorcito Es de caoba Y está en un balconcito Pequeño Que el agua del mar Le pasa por abajo Es una cosa espectacular Pero Me llama Me llama Me llama Me llama Me llama Me llama Un amigo Que tengo allá Tito Banegui Me dice Tú estás durmiendo Ahí en la habitación Del jefe Yo no pegué Yo no pegué El sueño Más Salúdamelo 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 allá Mira Él me llamó Pequeño Estando en la habitación Estando en la habitación Me llama Usted puede decir Que está justo con Trujillo Ahí No porque A mí me dice Que de vez en cuando El espíritu amanece Ahí ¿Tú lo sabías? Hay una persona Que fue Y luego Los escalones Huyendo Que En el caso Ya no se partió Los pies Los sacan Amarrados Oye pequeño Pero mira Ahí está La cama Que Trujillo Yo creo que Luis Antes de mayo Le va de esa cosita Porque Él quiere La primera vuelta Él la quiere Gracias Ramoncito Que tengo aquí La mujer coraje Buenas tardes Mujer coraje Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Hombre coraje Adelante Buenas tardes ¿Cómo están? Todo bien Gracias a Dios Yo pensando En el señor Corripio Que debilidad Tan grande Tiene él Con Leonel Fernández Parece que Parece que El señor Corripio No se ha detenido A pensar Que la patria De Duarte Que lo acogió A él A su familia Hace más de Cien años Fue vencida Y saqueada Por esa persona Que él está Defendiendo Hoy Como una persona Como Como Pepín Corripio Que para mí Es una persona De los empresarios Más honestos Él es honorable Don Pepín Porque yo Exactamente Tú sabes que yo A Pepín Le tengo respeto Porque él tiene su fortuna Pero eso lleva Cien años De trabajo No Pero también Por ejemplo Mire Mire Mujer Coraje Aquí Había un empresario Que Peña Gómez Y yo mismo Repeto Esa familia La familia León 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 Asesio Eso de la cervecería Esa gente Trabajaron de verdad Con ganadería Con finca Con la tabacalera Con la cerveza Con el cigarrillo Marlboro Philly Murray La Philly Murray Era de ellos Mira Esa empresa Era tan poderosa Usted Usted me puede Escuchar un minuto Para decirle algo Claro Claro Esa gente Era tan poderosa Mira pequeño Te voy a confesar Peña Gómez Era un hombre Muy generoso Con sus amigos Y abierto Le dice A Don Bay Romano Un empresario honorable Porque son de tradición Tienen nombres históricos El papá de Ramoncito Ramoncito es otra vaina Pero él tiene Esa es otra cosa Que yo ahí No me metería En ese campo Eso está a mi lado Para mí Digo Para mí Pero Don Bay Romano El papá fue un hombre serio Yo no lo dudo Que fue Para mí El barromano Hay que respetarlo Son familia de respeto Porque aquí hay familia Que si se es rico En tres días Y yo no la respeto No tienen el respeto Porque uno sabe Lo que hay Mira Peña Gómez invita Vámonos para Europa Que voy a ver A Felipe González Para presentárselo Para que tú lo saludes Eso no lo podía hacer Leonel Fernández Ni siendo presidente No, no, no Ni siendo presidente Vaya mamita Randy Que voy con un amigo Tú y cómo Si pide una cita O se la dan A los seis meses Tú eres loco Tú eres loco Y el barro Acompaña Cuando entra Entra un magnate alemán Peña es de confianza De Felipe González Y se juntan Todos ahí En el despacho Felipe González Le dice Aquí tengo dos amigos Un empresario dominicano Y un alemán Y se presentan Y el alemán Parece que hablaba Muy bien el español Y comenzaron a hablar Pequeños Y ahí armaron Un negocio Que le dejaban A los valles romanos 90 millones de dólares De beneficio anual La colocación De los productos De León Jiménez En la cervecera En el cigarrillo Demandado en Rusia Felipe González Facilitó el permiso Para que esa gente Entraran allá Y ese negocio Oye lo que generaba Peña Gómez De una simple visita De un saludo De una empresa Que daba 90 millones De dólares De beneficio La gente no sabe eso Pero este pendejo Si lo sabe Yo si lo sé Yo si lo sé El 99% De los periodistas De eso No conocen nada Pero yo lo sé Y Peggy está ahí Que sabe lo que hay Claro Porque ella Ella andaba En la reunión Ella andaba En ese día Y Miguel Vargas Andaba también Que era el financiero De la campaña De Peña Gómez Bueno Y la pregunta Pero realmente Adelante mujer coraje Cerramos ese tema Adelante Y la pregunta Como yo Se hacen Muchos dominicanos ¿Cuál es el agradecimiento Y la admiración Que le tiene Don Pepín Corripio A Leonel Fernández Primero No es el intelectual Como él se vende Porque el que le hacía Los discursos Ya no está con él Y segundo Una persona Que más corrupta No puede ser Y Pepín Corripio Anda como que Él es su bebé Que lo tiene que proteger Y cuidar ¿Qué es lo que pasa? Bueno Entonces con relación Oye bien Con relación A la reunión De esta tarde Es una película De mal gusto Oye bien Hace mucho Que yo te dije a ti Que Que Leonel Y Danilo Estaban imitando A Balaguer Y a Juan Y al final De la jornada Ellos se van a abrazar Miren 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 Coraje Yo a ello Ni le critico Que traten De armar El real Y hacer Lo que quieran Hacer Porque es un juego Que hay De mal gusto De mal gusto Porque El sistema En el sistema Político Aquí nadie Está pensando En el pueblo Ni uno Ni el otro Óigalo bien Nadie piensa En el pueblo En beneficio Propio No piensa En el pueblo Porque el sistema Político Aquí ha colapsado Como sistema Ya no es un problema De PLD Vaina Al otro Fuerza De no se quien Del pueblo Pero el pueblo No es dueño De esa vaina La fuerza Del pueblo El pueblo No es dueño De eso Embute Esa es la fuerza Del campo La República Dominicana Don Pepín Corripio Fue que lo acogió A usted Como hijo Suyo Como hijo De ella No fue Leonel Fernández Usted le tiene Que rendir honores A la República Dominicana Cierto Buenas tardes Tronó la mujer coraje Respetamos a Don Pepín Porque es amigo De nosotros No, 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 no No, espérate Pequeño La amistad No tiene que ver Con eso Tú eres amigo De ella también Mira Pepín pregunta Por ti Ah, me lo ha dicho A mí Un saludo Para él No, no Pues yo te voy a decir Una cosa a ti Mira Yo le tengo respeto Al Pepín Corripio Le tengo respeto Porque es el único Rico de este país De los ricos 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 De verdad Que ha tenido La delicadeza De hacerme Mi llamadita Por teléfono Para saber Como yo estoy Eso vale Todo el dinero Del mundo Yo no uso Eso para nada Ni un chismas Ni un chismas Por eso yo lo respeto Que hagan lo que quieran hacer Yo digo lo que puede ser Lo que no puede ser Lo que se yo Pero cada quien Que haga lo que quiera ¿Te quiere ir al cambio pequeño? Vamos Pues vamos al cambio Director Una llamada de San Juan de la Maguana Mi amigo Capel De San Juan de la Maguana Buenas tardes ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Todo muy bien Adelante San Juan de la Maguana Oye Yo caí preso Con el Trujillo No ven Ajá En 1953 Y después en el 60 En el movimiento De Manolo Ahí me dijeron Tortura En las 40 Semanas Ok Ahí me dijeron Corrientes Hasta por los genitales Me dijeron Sofiante Oye Tú eres dichoso Que no te llevan A la silla eléctrica No dichoso Fui pues Cuando me jugaron En apelación Que me rebajaron De la condena Y esa misma noche Las dos de la madrugada Me sacaron Con violencia Nada más que Quedó Y me montaron Una guagua Y a sacar conmigo Yo no sabía Que era todo un sucio Expediente Para que el comandante De la victoria Me matara Que era Alcántara Ay papá Alcántara Era una navaja Una navaja Una cuchilla Porque hay cuchilla Un asesino Oye Cuando llegamos allá Subió el talento Con el expediente A la oficina De la cárcel Y automáticamente Bajaron dos tipos Que me conocían Entre ellos El Kiki Mateo Y un apellido Camaño Mi capeta Si es dichoso El que alguien El que ha venido Aquí con un documento Si Alcántara Lo mataba Lo trasladaron Ayer de aquí ¿Quién habló por usted? Porque alguien Metió la mano No El dios Paisa fijándonos Los salvó Y yo no lo sabía ¿Quién fue que los salvó? El de mi El de mi Paisando los salvó Y yo no lo sabía Ah bueno A él lo llamaron Primero Yo no lo mandaba a uno Para que lo abren Y ahí no lo trasladaron Bueno Capel Gracias Oye Pues no te he terminado El cuento Del abogado De oficio ¿Quién era el abogado De oficio? Oye Ese abogado De oficio Defendió lo que estaba En la otra De mi Apelación Que pareció Una bruja Porque ni siquiera Toda se quitó ¿Qué? El abogado El palacio De justicia Juyendo Es el ayote Curi Ah pero yo te cubre El hombre Honorable ¿Verdad? Ahí lo demostró Ahí En Saguantra Aguana Cuando Sujillo Era presidente Él fue fiscal Defensor De los presos Políticos De los pobres Era un abogado Respetable Bueno Gracias Capel Desde allá De San Juan De la Maguana Bueno Ahí hay Un seguidor De este programa Pequeño Que quiere Un afectuoso Saludo De este programa Ahí en San Carlos En San Carlos Tenemos Unos televidentes Fijos Ahí está Apolinar Giron Un fiel televidente En San Carlos Todos los días Está atento A su programa Junto a su Distinguida esposa Bueno Gracias mi querido Apolinar Giron Por esa audiencia ¿Qué ha pasado Que Máximo Lebrón No ha llamado? Máximo Lebrón Cuando yo hablo Del tema De Peña Él lo confirma Máximo Llámame rapidito Antes de irme Quiero ir tú Porque Se te le fue la señal Cuando estaba Usted le hizo La norma Algo así En 2002 Ajá Ay hombre Hay cosas Que yo no lo hago Arrepentirme Pero yo si me arrepiento De no haber conocido A Peña Gómez ¿Sabe lo que le hace Señor? Pero no lo hago Arrepentirme Yo no estaba aquí En el 96 Yo me fui aquí En el 88 O en el 27 Bueno Y no puede hacer nada Pero no lo apoyaba Yo confío Como el otro Usted sabe En el 96 Era un hombre No lo hablo Peña Gómez Buenas tardes Gracias Bueno pues Siga viendo el programa No se preocupe ¿Cómo andaste? Buenas tardes No, no, no Mira Pepín Gorripio comenzó Trabajando Trabajando ahí en Emilio Prudón Como el grupo pequeño Los cuesta Comenzar en la mella Y está Y esa gente Han crecido Pero le ha costado Mucho trabajo Y han ganado dinero Porque el negocio Para ganar Si no cierran esa vaina Pero Esos grupos Que se hicieron Trabajando Pequeño Hay que Hay que sacarle Su comida aparte ¿Verdad? Porque aquí Hay una burguesía Rara Que eso si no Esa burguesía Rara Motrenca No No Buenas tardes Buenas, buenas Pequeño Aquí hay cinco llamadas Juntas Pero en un solo número Buenas tardes Dime Oiga, oiga Diga Diga ¿Qué pasó Con los 12 mil millones De la victoria? ¿Qué pasó? Ah no Yo no sé ¿No? Yo no No mi hijo Yo no tengo que ver Con esta vaina En esos cuartos No me meto en esos líos Porque si Si no puede la procuradora No puede el ministro De la fuerza armada Voy a poder yo Apunta por otro lado Pasa la página ¿Verdad Pequeño? Pues si no La procuradora Que se la jugó aquí Contra cierto grupo Que juegan pesado Y tienen su Vaina Pero Si ella no pudo Voy a poder yo Pasa la página ¿Me equivoqué? Pequeño Pero tú Tú le quitaste el teléfono A la gente del pueblo Vamos a conectarlo ¿Qué tú crees? La gente del pueblo Pueden hablar ¿Cómo que tú crees Que nos va a quitar Tu amiga Ana Pequeño? Ana buena tarde ¿Cómo estás Ana? Buenas Buenas tardes Talibán Adelante Ana Buenas tardes Cuéntame Tengo para decirte talibán Tengo para decirte talibán Por la gracia de Dios En los canales En los canales Pero que suelte el pueblo Dominicano Que ponga su bandera Si ama la patria El que no la ama El que no la ponga De vida o muerte Porque de vida o muerte ¿Para dónde vamos a coger? De vida o muerte El país ya hay un despertar La antigua Ola es un grupo Que se organizó Era pequeño Para convertir Y la defensa Ellos han hecho su trabajo En la defensa del país Convocaron Y el pueblo acudió Masivamente Con mucho espíritu De lucha De combate Se le entregó Un documento A las Naciones Unidas Ese crédito es de ellos Hay que darse Y la ONU Ya ha visto Que aquí no es En lo que ellos Están pensando Ellos creen Que el pueblo Estaba sedado Que no es verdad No es verdad Luis ha tenido Que asumir Coger toro Por los cuernos Y decir Que esa gente Los refugios Toda esta vagabundería Y toda esta paridera De haitiana Hay que pararlo La antigua Ola Y quien vaya a protestar No debe ser Concribirse a la ONU Sino también A todo este tipo De injerencias extranjeras Que nos está dañando La república Vamos a ver Las imágenes De la antigua Ola Que ayer marchó De ahí Desde la feria Por la lotería Hacia la ONU Ahí en la avenida Nacaona En el día de ayer Y lograron Un gran impacto Un despertar Para el país Ya el país está En la línea de combate Adelante director Vamos a ver la antigua Ola Hay que verla Adelante Ese espíritu de la antigua Ola En todos los grupos patriotas Organizados Tiene que irse articulando Y pensar en la plaza de la bandera Ya hay condiciones Para ayudar Para el país Está en eso Pequeño Esa es la verdad Vamos a saludar Sonia Hultado de Morales En Puerto Plata La presidenta Locar en la provincia De la Cruz Roja Que trabaja todo el año Un momentito Dario En favor de esa comunidad Esa provincia Y sus municipios En ayuda A las asistencias A los necesitados En los catástrofes Que están presentes Vamos a ver Dario Antes de irme Tengo que presentar Las imágenes De los operativos De la Cruz Roja Preparándose para la semana santa Para que no haya accidentes Ahí están los grupos De Dale audio Los grupos de doña Sonia Hultado Capacitándonos Ayer se capacitó Otro grupo Hoy Este grupo Para De 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 Puerto Plata Ha dado un ejemplo Que las demás provincias Debieran tener La Cruz Roja Trabajando Un momentito Dario Que nos vamos Ya Un segundo Buenas tardes Un momento Buenas Adelante Doña Gracias Doña Buenas llamadas Para terminar el programa Mujeres que se empoderen Los jóvenes Que salgan del testeo Y hay que salvar el país Dejen esa pajarería Y vamos a luchar por la república Bueno señores Por hoy llegamos al final Pásenla bien Hasta mañana Si Dios quiere Dominicano Buenas y santa tardes Buenas y santa tardes Buenas y santa tardes